en cumplimiento a las restricciones a las medidas como aforo, distanciamiento y demás protocolos de bioseguridad. Un buen número de establecimientos que fueron sorprendidos desobedeciendo fueron sancionados con cierre preventivo. De lo cual en horario nocturno se evidencia más desorden de los que acuden a este tipo de establecimientos. A los propietarios y o administradores de este tipo de establecimientos se le ha dado a conocer el cumplimiento que tienen que tener y las medidas que deben acatar en especial con el aforo, con los protocolos de bioseguridad, la no activación de las pistas de baile y en ese sentido el balance que podemos dar es de aproximadamente 50 establecimientos de comercio visitados en la zona norte del municipio de Pasto, de lo cual de esos 50 establecimientos 17 fueron cerrados de manera preventiva, en donde se miró que no estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad, en especial tenían activadas sus pistas de baile, lo cual está totalmente prohibido. Entre los operativos se dio atención a varios llamados de la comunidad sobre rumbas clandestinas y chiquitecas, especialmente en la zona rural de Pasto. Nosotros estamos tratando de también hacer un estudio detallado de todas estas chiquitecas que están viendo que hay un desarrollo bastante arraigado, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Entonces nosotros desde aquí de la administración comenzaremos a trasladarnos a corregimientos donde están siendo evidenciadas estas chiquitecas llamadas, por así decirlo, y en nosotros ejercer pues este control. Nosotros estamos tratando de hacer unas mesas de trabajo con Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto de Bienestar Familiar, para hacer una modificación o una reestructuración interna frente al decreto que nosotros manejamos para sancionar a las personas que puedan estar prestando las casas para que realicen estas chiquitecas. Frente a la denuncia de la comunidad sobre la realización de un concierto de música salsa el fin de semana pasado, las autoridades recogen todas las pruebas necesarias para sancionar a los promotores de esta actividad, quienes habrían engañado a las autoridades para llevar a cabo la presentación del artista. Hay ciertos comentarios que se realizaron en un sitio privado, en un club privado, entonces nos toca a nosotros ya entrar a la tarea de verificar si exactamente se realizó en ese sitio. De ser así, pues nos toca, como le comentaba en un principio, realizar las investigaciones pertinentes para recolectar todo este material y ya trasladárselo a los representantes o administradores del establecimiento de comercio que llevaron a cabo este concierto, el cual pues no se puede realizar por los mismos protocolos de bioseguridad que no se cumplen, porque hay una aglomeración, y ahí sentarnos pues para verificar y tomar una decisión pues idónea frente a estos casos. En redes sociales se conocieron varios videos del evento en donde ponen evidencia la aglomeración y la falta de medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas en medio del concierto salsero.